A continuación os voy a explicar el videoanálisis 2D en un plano frontal y un plano dorsal a partir de esta grabación en una corredora que presenta una tendencia a la caída condolateral de la pelvis, que se puede apreciar sobre todo en la fase media de apoyo, justo si observamos el video de la derecha, justo vendría aquí, esta caída rápida, esta caída rápida de la pelvis, y justo en la caída condolateral izquierda cuando se produciría el apoyo con el pie derecho. De modo que en un plano frontal, iríamos al video de la izquierda, en un plano frontal va a ser muy importante observar en primer lugar, en cámara lenta, el comportamiento de las rodillas, el comportamiento a nivel del apoyo de los pies, y cómo se comporta su pelvis en cada uno de los contactos iniciales. De modo que, para explicar el análisis, me voy a centrar en la pierna derecha del video de la izquierda. De modo que, en este contacto inicial, vemos cómo se produce una progresión hacia la hiperpronación del pie derecho, lo cual, de forma compensatoria, lo que va a llevar es a que esa rodilla tienda a ir hacia un valgo fisiológico. Con lo cual, voy a detener la imagen en este punto, y nos centraremos en estas dos partes que estoy indicando en los cuadrados. Por un lado, la orientación de ese pie hacia afuera, y por otro lado, las dos rodillas que prácticamente se están tocando. Bueno, podemos hacer una primera medición de cómo está situada la orientación de ese pie hacia afuera. De modo que, podemos tomar como referencia la línea media a nivel de la tibia y el segundo dedo. De modo que, tendríamos aquí una angulación de 145 grados, partiríamos 180 grados, hasta 145 grados sería esa angulación de punta del pie hacia afuera, o tendencia a mantener una, digamos, una rotación externa a nivel del pie, llevando la orientación del pie hacia afuera. Muchas veces asociado a un acortamiento en la cadena muscular posterior. Por otro lado, también podemos hacer una medición a nivel del ángulo fisiológico de la rodilla, que condiciona esa tendencia hacia el valvo, hacia llevar la rodilla, hacia la aducción. Rodilla, incluso la propia cadera, que va con esa tendencia hacia la aducción. Por otro lado, si observamos el vídeo de la derecha, vemos que durante la fase de respuesta a la carga, se produce una caída contralateral de la pelvis, que es lo que vamos a analizar en una visión posterior. Tenemos que centrarnos mucho en la fase media de apoyo, que sería justo esta de aquí, y lo que vemos es que esa pelvis cae de una forma rápida, tanto en un lado como en otro lado. Caería hacia un lado, como caería hacia el otro lado. De modo que, podríamos medir esa caída contralateral de la pelvis de la siguiente manera. Detendríamos la imagen, congelaríamos la imagen aquí. Congelaríamos la imagen aquí, de modo que podríamos marcar, tomar como referencia, a partir de este goniómetro, podríamos tomar como una línea horizontal, que nos marcaría la referencia, a partir de la cual podríamos colocar el goniómetro, para poder proceder con la medición. Tomando como referencia esa línea horizontal que hemos hecho a nivel de la pelvis, y por contrapartida, seguiríamos esa cintura de la corredora, para conocer esos grados de caída pélvica. También en esta fase podríamos hacer una medición, en la cual podríamos ver cómo se produce la caída de esa pelvis, y cómo influye a nivel de la angulación de su fémur respecto a la tibia. Podríamos hacer esta medición, en la cual, como ese valgo fisiológico, producida por esa caída de esa pelvis, produce por compensación esa aducción de la rodilla, esa aducción de la rodilla, también muchas veces esa rotación interna producida por la propia rodilla, y como podemos observar aquí en el pie, una orientación del pie hacia afuera, que también observamos en el vídeo de la izquierda. De modo que podríamos tener esta información visual, a partir del análisis cinemático 2D, en el cual nos podría dar, de manera angular, cuál es el comportamiento biomecánico, a nivel de las articulaciones, tanto de la pelvis, de la cadera, de la rodilla, como a nivel de los tobillos. Gracias. Gracias. Gracias.